bienvenidos a group cell asesores empresariales hoy trataremos un tema importante respecto a la descarga e instalación y manejo sobre el aplicativo mil declaraciones y pagos pc como sabemos ya obviamente el pdc 21 está pasando a la historia tenemos que ir adecuándonos a las nuevos a los nuevos procedimientos obviamente para la presentación de la información mensual a la sunat bien entonces vamos a ir sin más a revisar esta parte de la descarga e instalación obviamente si no sabemos en la división electrónica de la sunat simplemente ponemos en google vídeo de los resultados y automáticamente no va a aparecer la parte del enlace que nos va a llevar para poder obviamente manejar este punto no estando dentro de ello podemos ver que tenemos tres sistemas operativos a la cual digamos lo tenemos que tener en cuenta al momento de instalar obviamente este aplicativo y en las consideraciones a revisar también para no tener ningún error juntos y vamos a darle la descarga para que obviamente se instale en nuestra computadora nos esperamos un momento está descargando la parte de el aplicativo para poder seguir con el procedimiento de la instalación esperamos unos segundos esto va a depender depende de la capacidad del internet de la descarga bueno una vez que ha descargado toda la información del aplicativo vamos a nuestra a nuestra pc y la parte de descargas lo tenemos por acá esta es importante tener en cuenta al momento de instalarlo tenemos que ejecutarlo como administrador para que no nos genere ningún inconveniente al respecto porque si no vamos a tener un problema no vamos a tener los permisos y eso es una complicación en el momento de la digamos lo sigue con el proceso no es sencillo la parte de la instalación solamente tener en cuenta esa esa parte que es obvia que debemos tener de alguna u otra forma presente no bueno como podemos observar es sumamente rápido si nos instala no hay ningún problema al respecto y obviamente nos va a generar el acceso directo a nuestro escritorio y automáticamente se va a cargar la parte del aplicativo para poder trabajar con ellos estamos esperando y ya se nos cargó automáticamente se nos abre entonces vamos a ingresar la información del contribuyente para poder trabajar al respecto con este aplicativo en el momento creo que todavía hay algunos problemas al respecto hay algunos problemas de conexión hay algunos problemas de reconocimiento del sistema todavía no está operativo al 100% el aplicativo pero vamos a ver si no nos genera ningún problema bueno estamos ya obviamente ingresando al aplicativo esto debería de ser un tanto rápido tiene alguna similitud por ejemplo respecto al plan que sincroniza información desde la plataforma o desde el servidor de sunat está obviamente conectándose para poder regámoslo tener alguna alguna información si si es digamos lo que está almacenado en todo caso en el servidor de sunat por ejemplo como el tema de los libros electrónicos como las rectificatorias entonces esa información que está en línea que podemos consultarlo haciendo esta sincronización no entonces vamos a elegir la parte de nuestro igb renta mensual para poder trabajar con este punto es un tanto lento no debería ser esto pero en el momento lo tenemos así debería ser un poco más rápido supone que se digamos la situación fácil entonces debería hacernos la digamos el trabajo más más dinámico no pero así está de momento bueno al cargado al 100% al cargador 100% y por lo visto que parece que hay un pequeño error no les está de alguna manera vamos a lo cancelar en tu caso a ver qué pasa o listo esto de acaso una parte obviamente de un pequeño demo que debemos seguir en cuenta que para nuestro caso vamos a darle ampliar para trabajar con la pantalla completa bien entonces estamos dentro del aplicativo vamos a trabajar con el periodo de julio que ya obviamente ha vencido el día de ayer aquí tenemos por ejemplo está sincronizando nuevamente la información aquí vamos a presentar una sustitutoria al respecto lo hemos presentado erróneamente toda la información para poder trabajar este caso no la información que hemos digamos lo ingresado a este aplicativo y le hemos presentado toda información es información falsa la redundancia con la finalidad de hacer la parte de digamos lo del desarrollo de la replicatoria o perdón de la sustitutoria no como podemos observar entonces automáticamente nos sale que estamos frente a una sustitutoria si fuese la primera presentación que estamos haciendo aquí nos parecería original en todo caso no entonces estamos trabajando ya con una sustitutoria y nos pregunta qué régimen tributario estamos y vamos a marcar acá por ejemplo si la sustitutoria qué tipo de día colocando y selección del tributo o o tributos que desea sustituir o rectificar bien entonces vamos a es parecido al pdt 621 obviamente que tenemos que vamos a modificar el tema de las compras vamos a modificar el tema de las ventas entonces por lo tanto va a estar afecto al igb de cuenta propia nuestro de convenio no elevar no tampoco no hay nada en esa parte y obviamente le damos continuar y no va a aparecer un siguiente mensaje que dice señor contribuyente usted cuenta con una declaración jurada presentada para este periodo tributario desea que le muestre la información declaración presentada a ver señor contribuyente bueno en su base de mandamientos y bueno vamos a darlo así para que me muestre la información que yo le he ingresado de alguna manera errada para digamos no trabajar este caso de la sustitutoria no entonces no nos va a llevar a la siguiente digamos la pantalla donde nosotros podemos ver la información que la hemos ingresado de manera errada entonces por ejemplo ventas en la casilla ventas netas grabadas 2500 no es eso la venta real en las ventas reales son 4000 menos un cliente que no tiene mucha bueno en julio no tiene mucho movimiento o sea acá vamos a modificar 4407 eso son las ventas vamos a modificar que más que información más vamos a modificar al respecto estamos obviamente en la parte de las ventas para este cliente no hay otra información adicional que obviamente modificar le vamos a continuar para irnos a la parte de las combras en las compras que estamos hablando de unas compras brutas vamos a hacer unos cálculos 3850 entre 1.18 3263 son las compras para este contribuyente 3263 y ya muy bien estamos haciendo los cálculos que más información tenemos que modificar y bueno obviamente ésta es la casilla 107 lo mismo del pd3 servicio ahí no hay ningún problema que digámoslo nos podemos confundir no hay toda la información es la misma sólo que está trasladado obviamente a la parte virtual no vamos a darlo continuar vamos a darlo continuar para poder ver la parte de la renta no en la renta le hemos puesto 5.211 y obviamente la parte la renta real no tomas los ingresos afectos a la renta nos hizo 4.407 vamos a ingresar los 4.407 estamos 4.407 y la parte de vamos a dar lo siguiente para el tema ya la determinación de la deuda entonces nos dice que tenemos un i gb resultante de 206 eso se tiene que tener tenemos que pagar por el periodo de julio no y una renta como está en el régimen mi p tributario es el 1 por ciento de los ingresos netos son 44 soles y aquí vamos a revisar toda la información respecto a la obviamente este es un saldo que tampoco no es real saldo a favor del periodo de otro caso del año 2017 vamos a verlo cuál es su saldo para poder manejarlo este tema entonces como podemos observar en el pvt de junio de junio del 2018 el saldo es de el saldo de la de la renta a digamos los anuales de 1064 1064 vamos a trasladarlo a 1064 es en la parte de la renta entonces nos quedaría un saldo nos quedaría un tributo o saldo a favor de 1020 que sería a favor para el siguiente periodo agosto no arrastramos la renta digamos los pagos en exceso del 2000 digamos los 17 no entonces estamos arrastrando y podemos observar obviamente que vamos a bajarla sino bajando para la determinación de la deuda y la parte final nos dice que el tributo a pagar son 206 yo le voy a poner cero porque no tengo detracciones todavía no me han depositado el tema de detracciones la renta no hay nada y le voy a dar agregar a la bandeja para poder presentar la información como podemos observar está generando en tu caso o agregando la bandeja el proceso de la digamos la presentación y nos dice que obviamente se ha agregado a la bandeja yo simplemente le voy a hacer si quiero obviamente voy a ver la parte preliminar o voy a también agregar otro formulario entonces veo la parte preliminar de la dj nos dice reporte preliminar si quiero yo esto lo puedo guardar lo puedo guardar sin ningún problema vamos a guardarlo en el escritorio para después guardarlo en su carpeta que le corresponde no bien entonces estoy seguro vamos a vamos a revisar la parte de la información que de alguna u otra forma sea consistente o sea de acuerdo a la realidad para poder ya enviarlo directamente al asunado vamos a observar ahí que el formato es el mismo del tema digamos lo del pdt 621 que ya pasa la historia entonces estando conforme con esta información simplemente lo que yo voy a hacer es hacer la presentación ya naturalmente de esta de esta sustitutoria no como podemos observar está tardando un tanto no lo cual debería ser más rápido para digamos lo sé hacer agilizar en todo caso este proceso no dice señor contribuyente la bandeja solamente contiene formularios con montos apagar cero por lo por favor presione aceptar para continuar claro obviamente en el puesto cero apagar porque no tengo detracciones y como podemos observar dice está cargando el elemento seleccionado para obviamente enviarlo asunado y como podemos observar se acaba de enviar la información asunado y puedo generar o en todo caso puedo ver el tema de los detalles puedo ver los detalles en la parte de la de la presentación de la de la información y aquí lo que voy a hacer es imprimir o aquí tengo la opción de enviar a un correo imprimir el tema de guardar también información como la acabamos de ver no entonces lo que vamos a hacer es ver la la parte ya naturalmente de la constancia de la presentación no genera constancia pdt c21 julio vamos a guardarlo para poder este abrirlo y a ver cómo nos aparece este reporte no está generando así la información ok le damos le vamos a dar a aceptar perdón perdón le vamos a dar a aceptar y obviamente vamos a ver la constancia de presentación para este caso a ver por dónde lo tenemos la constancia por acá nos dice constancia y para poder visualizar la información constancia c21 ahí está la fecha de presentación ahí lo tenemos la deuda del igb 206 el tema de la de la renta no tengo nada el monto a pagar no tengo nada y como podemos observar así de sencillo trabajamos con la parte de este aplicativo claro que esto es todo en línea si en caso no tuviésemos no tuviésemos internet entonces tranquilamente también podemos trabajarlo pero se guardaría la información para posteriormente poder enviarlo entonces es la forma por ejemplo acá nosotros podemos ver el detalle también del detalle lo que ya naturalmente se ha presentado porque el reporte anterior era preliminar y aquí podemos ver toda la información que acabamos de enviar a la sunat entonces así es el procedimiento que se debe tener en cuenta por ejemplo acá nosotros podemos tener esto la ventaja no de este aplicativo porque no va a guardar todas las digamos lo las declaraciones enviadas a la sunat hemos de buscar y una información que se enviaba a sunat y de alguna manera ver todo el detalle del proceso no es un poquito de momento está lento este aplicativo espero que se mejore y nada pues para que de alguna u otra forma pues este podamos trabajar con tranquilidad no entonces así está de momento este aplicativo espero que sea de mucha ayuda este material saludos a cada uno de ustedes que tengan buenas noches